1.08 minutos en estos momentos de la tarde, le cuento que la Cámara de Comercio aseguró que casi el 50% de las empresas operaron a medias o dejaron de operar durante las jornadas de paro, pero un año después el panorama es más alentador. Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, en entrevista con 90 Minutos, habló de lo que ha sido para el bolsillo de los empresarios y los ciudadanos del Valle del Cauca recuperarse del paro nacional. No solo recuperaron los números previos a pandemia, sino que hemos sido capaces de trascender esos niveles y crear nuevos empleos, que es lo que la ciudadanía nos está pidiendo, nuevos empleos y en especial, un foco por el empleo juvenil. Pérez asegura que cada uno de los sectores se ha visto afectado de diferentes maneras y en diferentes momentos, sin embargo, la reactivación económica ha sido positiva. Nuevamente, los empresarios del Valle del Cauca y de Cali especialmente han demostrado que con el trabajo duro, esforzándose diariamente, logran que el Valle del Cauca siga siendo el departamento número uno en un tejido empresarial sofisticado y diversificado. Por su parte, Propacífico habló de las mayores lecciones que dejó el paro nacional para la región y para los empresarios. Tenemos que encontrarnos, tenemos que encontrarnos como ciudad y entender que hay muchas personas que lo que quieren son una oportunidad. Por último, desde el sector empresarial aseguraron que el momento político significa un enorme desafío para lo social y la construcción de confianza en los ciudadanos y el aporte a mejorar el tejido social de toda la región.